vamos a disfrutar unos ricos y deliciosos tacos como están duros los limones les hago así para que se su guacamole, salsa de guacamole miren que rico bienvenidos nuevamente a la mesa el día de hoy voy a hacer unas tortillas de maíz azul marca maseca tengo carnitas de puerco con pancita voy a hacer un guacamole y voy a picar cebolla cebolla y cilantro tengo limones y tengo chiles jalapeños estoy amasando la masa para hacer las tortillas estas tortillas también salen muy buenas es de maíz azul también salen muy buenas las tortillas ahorita van a ver como van a quedar esta masa miren la masa el color de la masa es maíz azul pero salen muy buenas también las tortillas se amasa bien para que no le queden para que no queden grumos ahí está quedando en su punto se le pone agua tibia solamente nada más no lleva otro ingrediente solo es la masa y el agua esto es rápido en tres minutos en tres minutos tres minutos ya se amasan ya queda lista la masa para las tortillas solamente se le pone agua y ya se amasa bien de forma que se amasa bien que no le queden nada de grumitos ahí queda la masa mira ya lista para preparar las tortillas está perfecta voy a prender el comal para que se vaya calentando porque tarda en calentarse debe de estar el comal bien caliente para que las tortillas no se peguen aquí tengo las carnitas las carnitas son carnitas de puerco y pancita pancita con carnita de puerco vamos a disfrutar unos ricos y deliciosos tacos con sus tortillas recién hechas saliditas del comal siempre me gusta hacer las tortillas para cuando preparo así para tacos porque me gustan mucho las tortillas recién salidas del comal así calientitas recién hechas salen muy buenos los tacos ahora despegamos el plástico y echamos la tortilla al comal pues ya voy a terminar de hacer las tortillas para los tacos de maíz azul ya es la última voy a calentar la carne porque ya está ya está un poco fría ya terminé de hacer las tortillas de maíz estoy calentando la carne para hacer los tacos voy a preparar la salsa en lo que se calienta la carne voy a hacer la salsa este guacamole me gusta mucho huele bien rico huele bien rico estas carnitas bien sabroso que huele bueno pues ya las tortillas ya terminé de hacer las tortillas las voy a tapar para que no se enfríen para cuando vaya a hacer los tacos tapo y para que estén calientitas le voy a bajar un poquito para que se caliente bien y no se queme a fuego bajo bajito bajito entonces pongo el aguacate le voy a poner dos serranitos porque a mi me gusta mucho el picante le pongo dos serranos dos chiles serranos le pueden poner ustedes jalapeño también yo ahorita tengo serrano también también me gusta mucho el jalapeño pero como ahora tengo serrano yo siempre compro de los dos y cebolla le voy a poner la mitad de una cebolla porque esta cebolla está está grande entonces solamente con la mitad cuando está la cebolla chiquita pequeña pues se le pone la cebolla completa esta cebolla está muy grande le voy a poner solamente la mitad y le voy a poner cilantro este le da muy buen sabor le voy a poner una poquita de sal sal al gusto y jugo de limón con jugo de limón a ver cómo salen estos aguacates igual este le vamos a poner la mitad más de la mitad bueno lo que sale bueno este no se le puede rescatar nada está duro el aguacate si está está duro lo que pasa como que se les congela yo creo pienso yo que eso ha de ser le voy a poner una poquita de agua para que se licue bueno más o menos vamos a ver este depende de lo que le echa uno de de aguacate de todo probar cómo nos quedó nuestro nuestra salsa de guacamole muy rica huele deliciosa bien bonito rico que huele si nunca la han hecho y van a ver qué buena salsa va a salir muy buena huele bien bonito bien rico aquí está mira qué rico se ve sabrosa y está espesita mira así debe de quedar en esa con esa consistencia partir el limoncito cuando están duros los limones yo les hago así para que se le salga más bien el jugo que se ablanden y así es más fácil para exprimirse y le saca bien el jugo le sacamos bien todo el juguito y aquí está las carnitas de puerco con pancita delicioso bien sabrosas para preparar nuestros taquitos carnita con pancita carnita con pancita y así están nuestros tacos pues ya tengo la cebolla picada con el cilantro le pongo cebolla con cilantro de esta manera se preparan bien los preparo yo bien ricos le pongo su guacamole salsa de guacamole miren que rico se ven deliciosos y luego les pongo un poquito de limón así juguito de limón y opcional un chile jalapeño de esos que vienen de la talla que vienen ya cortidos voy a probar el taco a ver cómo salieron un poquito de sal pongo pongo sal al gusto muy delicioso riquísimo pues les doy las gracias muchas gracias por ver mis videos si les gustan mis videos les invito a que se suscriban a mi canal a la mesa dejen sus comentarios denles dedito arriba y yo sigo comiendo tacos nos vemos en el próximo video que Dios los bendiga siempre los cuide y los proteja hasta el próximo video adiós riquísimos bien sabrosos a disfrutarlos se ha dicho generosos 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 riquísimos no boxes Gracias.